¡Ey! ¿Qué pasa, Trapa? Y bienvenidos al canal de Pequelilla Hoy nos despedimos de Miles, pero antes de salir tendrá una última misión O sea, ¿que por fin salgo? Bueno, salí, sales, pero no hemos terminado con Oulas Porque el próximo día traeré al canal el capítulo extra de los creadores Así que, ¡vas a verlo! ¡Vas al lío! Bueno, bueno, vamos a ir corriendo, no voy a ser que vengan los pingüinos Y abriendo la puerta Uy, ¿esto? Ah, pues no, 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 no he llegado yo al polo sur He llegado a un laboratorio clandestino Tiene toda la pinta De laboratorio genético clandestino Veremos a ver si al final no me coge un doctor loco Como el de arriba, pero un poco más Más repeinado, más revestido, más así como más culto Me pone una inyección en el brazo, así como el que no quiere la cosa Pimpán Y hacer experimentos conmigo Vamos a ver, vamos a ver A ver si encuentro rapidito la salida Porque yo me quiero largar, yo me quiero largar Porque yo creo que se ha debido de hacer ya de día y todo Ahí fuera Sí, 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 sí Y me quiero largar Ya llevo mucho tiempo aquí y estoy ya cansado y harto Así que Miles quiere encontrar la salida Lo que te digo yo Morfo genético Habitaciones de los morfo genéticos No, 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 no Yo morfología Morfológicamente estoy muy bien hecho Así que experimentos conmigo, ninguno Continúes con el trabajito ahí arriba Fíjate, fíjate Aquí, pues no son nada cuidadosos, eh Ni minuciosos Eso de con el bisturí, poquito a poco La agujita y todo eso No, no, no Aquí han cogido a uno Con herramienta en mano Y riz, 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 riz Las píceras encima del mostrador, verás ¡Eh! Ni una fregona han pasado aquí Mira, chof, chof, suena y todo Saliendo de aquí Miles Que no me gusta este un pelo Y aunque tiene mejor aspecto que lo de arriba En cualquier habitación te puede salir cualquier cosa Seguimos recogiendo documentos Que son pruebas a fin y al cabo Y nos vamos de aquí, nos vamos de aquí Mira, 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 mira Los brazos, las piernas A lo mejor encuentro uno de estos frascos con mis dedos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero mira, ya de perdidos al río No me voy a poner a buscar lo imposible Y lo que quiero buscar y encontrar es la salida Así que, a ver Oigo ruidos Oigo golpetazos por ahí A ver, al final no voy a estar tan solo, ¿eh? A ver, aquí Mira, 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 mira Ahí está la salida Pues digo yo A ver, por aquí A ver, ¿qué saco? ¿Qué entro? Uy, cómo suena Parece la espada de Darth Vader A ver, a ver, espera, espera Yo soy tu padre Qué guapo, mira, mira Entro Salgo Entro Salgo Entro, cómo me gusta vacilar las puertas estas Venga, Mike, déjate tonterías y tira para dentro Que es que me encanta, me encanta Me encanta vacilarlas Y a ver aquí A ver la pizarrita esta que pone Uy, quita, 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 quita Nunca he sido bueno en matemáticas No, 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 quita, quita, quita V al cuadrado Pues mira Así Hago de pronto A ver si acierto Es igual a 7 Bueno, mira Vamos saliendo Que sea 7 Encima me den el premio Y sea una maquinilla de afeitar Y con ella experimenten conmigo Yo me voy de aquí Mira, 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 mira Si es que aquí la sangre Arriba no se notaba tanto Pero es que aquí Aquí destacan Hombre, la verdad es que está hecho así A pegotes Ha hecho así Chuf No lleva a parar Claro El rojo sobre el blanco es lo que tiene Que destaca, destaca Y suena la alarma Suena la alarma Vamos corriendo Caipones Sí Y creo que puedo salir Sí, 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 sí ¡Hoy va! ¿Qué pasa de aquí? Un espíritu De esos ¡Uuuu! ¡Hurritu, hurritu! ¡Espiritu! ¡Déjame tranquilo! ¡Uh! ¿Qué digo yo? ¡Hola! ¡Que la que tengo en contra de cara! ¡Pero bueno, Dios! ¡Que se salen todos los lados! ¡Que se salen todos los lados! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uuuu! ¿Eso? ¡Que le he sanchado de espíritu! ¡Uy, mira! ¡Qué majo! ¡Qué majo! ¡Qué majo! ¡Qué majo! ¡Uuuu! ¡Ego! ¡Que le están dando de lo suyo! ¡Que le están dando! ¡Pero por todos lados! ¡Vaya! ¡Qué fuerza que tiene! ¡Hola! ¡A la capturadora! ¡Buah! Ya tienen el menú preparado Los de arriba Puré De coliflor ¿Eh? Pues es que Si por algo yo le llamaba colifloro Ahí Le han preparado la cena Puré de coliflor Pues sí, pues sí Pues nada Uno menos Y una ración más Que va para arriba Yo sigo para adelante Y voy a encontrar la salida Que ahí había un cartelito Que ponía así Así que vamos saliendo por la puerta ¡¿Qué van de ahí?! ¿O voy a esto? ¿Y ese tío? ¿Quién es ese? Hay unos cuantos No, no, no El único no Hay unos cuantos arriba ¿Y ese Billy quién es? Ah, que se ocupa de ti Bien, bien Te he quitado un cáncer de estómago Bien, bien, bien ¿Tú sabes dónde vas a la salida, tío? Déjate de rollos No te he preguntado Me da igual Nanopeligro Pues muy bien Perfecto Y tienes muy mala pinta, tío, eh Muy mala pinta Para mí Vaya 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 Sermón Que me está echando No me da tiempo A coger apuntes Profe Esto entra para el xaml Uy, qué palabrejas Qué palabrejas Que soy molécula Que soy como ¿Qué? Soy como automático Ha dicho no sé qué Que tiene que abrir una caja Bueno, pues ábrela, ábrela Destruirla a todos ¿Que tengo que asesinar a quién? Yo he venido aquí para salir No para asesinar a nadie Pero, tío Si para salir tengo que asesinar a alguien Ya, ya, ya Mira, de perdidos al río Me lo cargo y punto Vale Entonces, busco a Billy Y le mato, ¿no? Perfecto Ahora, macho Ahí te quedas Y... Y espero que Lo que me acabas de contar No entre para examen No, no, y sigue Sigue dándote Mario El tío Pues no, no pienso No pienso El día de esa Me parece a mí que voy a faltar Me va a doler mucho la tripita Y... Y... Y oye, pues ya Que me pregunten Así, a modo verbal Que yo gano En los exámenes verbales Yo gano Y oye A poquito que le cuente Algo de lo que me acaba de Cajajar este Pues digo yo que Pau5 me da Vamos a ver si localizamos al Billy Y tengo que encontrar El laboratorio principal A ver, por aquí Ese no funciona ¡Hoy va! Que como me enganche por matar a este Lo hemos liado Y que me mete Me mete la trituradora Te digo yo que al final Hay hamburguesa Al punto de mais Va por aquí Por la izquierda Que yo creo que va a ser Por aquí el camino Al laboratorio Eso no funciona ¡Hoy va! Que viene el colega Que se ha cargado al colifloro ¡Uuuh! Como me enganche por matar ¡Uuuh! Quita, quita, hombre Quita A ver si lo puedo espantar así un poquito Lo que pasa es que esto es complicado Es complicado Porque atraviesan las paredes Y me meta, donde me meta Me va enganche por matar Y me va a dejar De picadillo Me va a dejar Tiramos por aquí Tiramos Y bueno, bueno Parece que hemos llegado A otro sitio Ahí hay uno tirado Pero no me interesa Ahí te quedas machote Y me la encuentro de frente A ver, a ver, a ver Que tengo que encontrar yo Al laboratorio principal Al tal Billy ese A ver que me cuenta A ver si me le pregunto Me hago amigo de él Y le pregunto Donde está la salida Y luego ya si eso Me lo cargo Si no que se lo cargue El de la silla de ruedas Que morro O sea, tiene el problema Y quiere que me lo cargue yo Que luego le pregunto la salida Y no me la dice Pues ya A lo mejor Determine y me lo cargo ¡Ahí va! Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Y esto? Pero se parece la estrella de la muerte Bueno, vamos a ver si está Billy por aquí ¡Billy! ¡Billy! ¡Oye! Que quiero preguntarte una cosita Que no vengo a hacerte nada malo No contestes a nadie Ahora le fastidio Ahora tengo que buscar una válvulita A ver que yo quiero buscar la salida Y al Billy va a preguntarle algo O cargármelo O lo que sea Pero no quiero buscar Ni más válvulas Ni más generadores Ni más enchufes Ni más de nada de los nadas Que ya he buscado arriba bastante Pues nada A buscar una válvula A ver si con la válvula Va a aparecer Billy Una cosa de locos De verdad De locos Te digo yo En cualquier momento va a aparecer aquí Darth Vader Sí, sí, sí Con todos los Jedi Que a mí que me hacía gracia El Star Wars Era el Yoda Mi tener la fuerza Habla así como en plan Un poco Los pronombres personales No los tenía muy claro En vez de era Yo tengo fuerza Era mi tener fuerza O Mi tener fuerza para tú O sea Hablaba así un poco El revesado Tal era gracioso Sí, sí, sí Tiene un poderío Un poderío Una fuerza Unas volteletas que pegaban Chiquitillo Pesaba poco Y volteletas en el aire ¡Venga! Sube más escalera Venga Va Otra escalera Y otra escalera Así Así todo el rato Vamos a salir aquí Sí Dando la vueltecita A esto Y aquí Mira, mira Que hemos dado con la válvula Ahora, venga Vamos a darle A round to round Round to round Round to round Sí, señor Bueno Ahora tengo que cortar El suministro eléctrico Vete tú a saber Dónde están esos cables Para cortar el suministro eléctrico Y he escuchado Un gran nido Así que Mira Yo me voy directamente Hacia Eh Que no he bajado ni las escaleras Que he bajado directamente al suelo Y no he perdido el tiempo Y salgo corriendo Pues nada A buscar a los puñetes De los cablecitos De las narices Vaya tela Que me da a mí Que me están siguiendo Los 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 cuerpos transparentes Esos de mala leche Que tienen No sé ni cómo llamarles ya Y Vamos pasando Pasando Y ¿Dónde están? ¿Están los cables? Vátela Es que como me he hecho uno de estos Fíjate Si al colifloro Lo han dejado triturado A mí me dejan Liquidado Pero del todo Del todo Buuuu Yo me voy por aquí Por aquí Venga por aquí mismo Mira Entre los barriles Voy a pasar entre los barriles Lo que pasa Que esto tendrá igual Pasar por los trechos Porque por lo menos Con el colifloro Si me metía por los trechos No pasaba Pero claro Estos espíritus Lo atraviesan todo Con lo cual Miles Date prisa Y sal corriendo Eso me gustaría a mí Salir corriendo Pero no, no, no Voy a tener que subir Subir corriendo Corre, corre Para arriba, para arriba Que mareo, que mareo Y otra escalera Y otra escalera Y otra escalera Pero no me pilla Soy la leche Mira, mira, mira Que vamos Y corro para arriba Que como siga subiendo Te digo yo Te digo yo Que al final Saludo a los angelitos Ahí Y digo buenas tardes Que te comer Pero así Así que Deca, deca Saltito Miles Concentración Pin, pam, pum Si señor Saltando, saltando Y como no Me vienen persiguiendo Todavía Porque son muy rápidos Los espíritus Son muy rápidos Vamos por aquí Y mira, mira Que hay aquí un ascensor Que nos metemos Y aquí ellos Y aquí ellos no pueden entrar No pueden entrar No les gusta Los siete cerros Así que Aquí estoy salvado De aquí a que descubra El espíritu ese Que Que llega hasta aquí Me da Un pequeño margen de tiempo No mucho No mucho Porque son muy rápidos Muy rápidos Pero estos como te enganchen No dejan Nada Ni los documentos Que llevo en la mochila Todos los que llevo Almacenados Durante toda la noche Se comen hasta el papel Pues mira Aquí hay otros documentos Que les voy a dar Más de comida Por si acaso me comen Pero va a ser que no Porque no me voy a dejar Y mira Tú por dónde Que acabo de encontrar Los cables Vamos a por el Billy Ah bueno Me tengo que desactivar La cápsula de Billy ¿En qué cápsula está? Está metido en una cápsula ¿El Billy? A ver si va a estar En la parte central De eso que parecía La estrella de la muerte En una cápsulita de esas ¿Y por qué le tengo que matar? Vamos a ver Si está ahí de metido En una cápsula No hace daño a nadie Bueno mira Vamos a hacer una cosa Vamos a desactivar la cápsula Le vamos a sacar Le vamos a preguntar ¿Dónde está la salida? Yo como le he salvado No me voy a hacer nada Me voy a decir ¿Dónde está la salida? Y zazca, zazca Que me voy de aquí Ya lo tengo todo planeado Ahora solamente me queda Librarme del punetero espíritu ese Que me anda seguido Por todos los rincones Tengo que volver a saltar Así que más concentración Y pim pam pum No me voy a dejar ni soltar No me voy a dejar ni soltar ¿Que me anda esta porrota? Eh Y no ha sido nada cuidadoso En soltarme al suelo Me ha soltado de arriba Pero bueno Pero bueno ¿Qué manera se ha de soltarme? Joder Soltarme en el suelo Con cuidado No, no, no Si viene Si viene a por mi O sea Estoy medio mareado De golpito Que salí corriendo Porque me persigue este Vamos a corriendo Antes de que me pille Y pasamos otra vez Por entre los barriles Pero me va a dar igual Me va a dar igual Tengo que llegar abajo Aquí estamos Aquí estamos Y a desactivar Pues eso La cápsula La cápsula Habla un paso señores Y llego aquí Y la manita Si, me falta un dedo Pero me va la manita Mírale, mírale Soy Pili Pili Venga ¿Dónde está la salida? Pili Hola ¿Qué me ha cachado? Uh Uy que no lo cuento Uy que no lo cuento Espera, espera Que lo voy a grabar todo Lo voy a grabar todo Pero lo cuento Que me... Hola Te ha pasado Te ha pasado Verás tú Como al final Voy a morir Para siempre Ya verás Para paliza Me ha metido el de gracia Espero que se le ha quedado a gusto Y se alargue para siempre Uy que larga Que larga Que se me está haciendo la noche Va a coger mi cámara Mira El Pili Se ha desintegrado Si, si, si Que salga Dice El nuevo objetivo Que salga Que busque sal O que salga Porque ya no las tengo Todas conmigo Ya la pasaría Y tengo que Que subir escaleras Que es que Me pesa El alma Ya me pesa No se ni como voy a subir Las escaleritas Pero hay lo que pueda Haber un poder Ay Si es que No puedo Voy a ir arrastrando Uff Me voy a agarrarme aquí Mira, mira Creo que si Mais, creo que si Si, ay Espera, espera Espera Me he dado con Toda la esquina de mostrador En toda la cabeza Me faltaba ya Mira, aunque sea Voy a ir a cuatro patas No, no Incorpórate, incorpórate Como los hombres Venga, para afuera Y esperasus Apartasus Que salgo No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!